Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, yo soy Mr. Luis y una vez más estoy en casa, estoy en Sentencia y hoy os quiero enseñar quién es Sentencia y qué representa para mí Sentencia. Vamos a ir clan por clan, vamos a ir saliendo y entrando y os voy a presentar todos y cada uno de los clanes Sentencia, la familia Sentencia, tanto de Clash of Clans como de Clash Royale. Muchos de vosotros me pedís requisitos, condiciones, queréis saber cómo funciona un clan por dentro. Entonces, en este vídeo, que no creo que se vaya muy lejos, voy a intentar ir por todas y cada una de las canteras viendo a su gente, viendo los requisitos, los THs que hay, registros de guerras, para que veáis quiénes son más guerreros, quiénes son menos guerreros y un poquito particularidades. Mientras deciros, pues ahora mismo estoy en el general, en el principal, perdón. En el principal, pues bueno, en el principal, lo primero que vemos es su registro de guerras. No es un registro de guerras, pues muy brillante. Gana alguna, pierde muchas, ¿vale? Wow, es tremendo, ¿eh? Nos gusta la línea rojas. Pero al final realmente, pues mira, 132 victorias, 127 derrotas. Pero, ya sabemos, vamos a quitarlo que voy a ver, vergüenza. Mmm, qué divertido, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que este no es un clan de guerra, no es un clan de guerra, es un clan de copas. Y aquí lo veis, ¿cuál es su fuerte? Las copas, mmm, ¡le encantan las copas! ¿Y dónde están? Pues mirad, top 1 de España, 55.172, por cierto, veis el top 2 de España, que es la cantera, la cual visitaremos luego. ¿Y cómo está en el ranking general? Pues ahí está, el número 12 del mundo ahora actualmente. Este mes no es un mes clave para sentencia, es un mes de transición. No vamos a empujar a tope, no vamos a estar, pero vamos a intentar acabar entre los 10 primeros. Así que, este es el clan principal de sentencia. ¿Requisitos? Pues muy fácil. Ayuntamiento al 11, Reyes full, más de 5.000 copas, ¿vale? Ahora mismo tenemos a todos en leyendas, menos a Luisón, que ya sabéis que soy yo, que es la que utilizo para grabar por ahí, que está sin liga, ¿vale? Entonces, actividad, muchísima. Fijaros, Paula, ¿recordáis a Paula, la creadora de la música, que es a que tanto os gusta? Este es mi canal, partidas de Clash of Clans, esa. Pues Paula, la creadora de las músicas, 11.000... ¿He visto bien por ahí, no? 11.000, ¿no? Sí, 11.000 donaciones, clan superactivo, Joe Dandy, 17.000, Julio, 4.500, José, 3.000, 3.000 muchos. Y los que tienen muy pocas, ¿por qué son? Pues porque han salido a defensa, o han salido a defensa fuera del clan, perdón, o han salido de visita, o más, más, más. Entonces, o es gente que se va moviendo entre clanes. Así que, enhorabuena, ¿vale? Gestionar esto, darle la enhorabuena a SuperSoro, que es el líder. ¿Y cómo se recluta? Pues se recluta fundamentalmente por el Twitter del líder SuperSoro, por el Twitter de la familia SentenciaCock, que lo lleva Sun Queen, ya lo sabéis. Y nada más, youtuber del YouTube oficial, by Mr. Luis, raro, ¿verdad? Has dominado tu miedo, ahora libera tu ira, sentencianos a luchar, ¿vale? Cantera, Sentencia, Top Team, Event y Go. ¿Qué más? ¿Vamos a ver curiosidades? Pues no sé qué curiosidades mostraros. Deciros que hay muchísima actividad, aquí tenéis a todo el mundo aquí, yo he pedido. Bueno, vamos a ver una repetición, nada, son challenge. Vamos a dejarlos tranquilos, muchas risas, muchas cosillas y nada más. Vamos a dejarlos tranquilos y nos vamos a ir. Nos vamos a Sentencia Top. Ya estamos en Sentencia Top. Ha sido una transición rápida, ¿habéis visto el corte? Bueno, da igual, si no os habéis dado cuenta, pues no pasa nada. Sentencia Top. Sentencia Top se crea para ser una prolongación de Sentencia, el clan principal. ¿Qué pasó? Pues que llegó un momento que éramos más de 50 leyendas. Así, como de la nada, pasamos a tener más de 50 leyendas. ¿Y qué había que hacer? Pues había que encontrar un clan para ser la prolongación. A día de hoy es Sentencia Top. Sentencia Top que está dentro del Top Mundial, que ya tiene 32 leyendas y muchísima gente que ha pertenecido al clan principal. Es un clan un poquito más tranquilo, ¿vale? Encontraréis a gente que está haciendo un push de copas brutal, ¿vale? Y encontraréis también a gente que está en leyenda, pero más relajado, farmeando. ¿Por qué? Pues porque están en 5.000, 4.900, Titán 1. Es bastante fácil. Entonces, como es bastante fácil ya para estos monstruos, están ahí tranquilamente farmeando. Clan número 2 de España. Clan número 65 del mundo. Es decir, dos clanes de la familia en el Top. ¿Registro de guerras? Pues... Voy a mirar un mensaje. ¿Registro de guerras? Pues muchísimo mejor, como veis, que lo que es el principal. Más verdes que rojos. 110 victorias, 92 derrotas. Son más guerreros. De hecho, además, veremos por aquí que hay una guerra contra Sentencia. Sentencia Top contra Sentencia Normal. Y gana la Sentencia Top de 2. Perfect. Escudo negro por la muerte de Koch, ¿vale? Que para descanse. Ojalá y resucite al tercer día. Vamos allá. ¿Qué más tenemos por aquí? Curiosidades. Rey del Solsa es el líder, ¿vale? Muchísima gente conocida. Buitre Madrid. Dax 77. Dos estrellas que es de arriba. Robert de Pueblo. Maro. El gran Maro que pertenece arriba. Gilly, gran co-líder y gran amigo fundador. Igual que Mr. Willy, fundador de la familia Sentencia. ¿Qué más tenemos por aquí? Mr. León. Gatito, ¿cómo estás? Te quiero ver arriba. Otro de los casi fundadores. Este llegó un poquito más tarde. Mario JVC. Le conoceréis que había estado antiguo miembro de Leyenda durante muchísimo tiempo. Aquí la tenemos con nosotros. ¿Y qué más por ahí? Mr. David. Yerre, fundador Lady Schultz. Guapa, ¿cómo estás? Y Sanquin, la Community Manager. Ya sabéis que es la única figura de Sentencia que tiene total libertad de movimientos por todos los clanes. ¿Has dominado tu miedo? Bueno, ahora libera tu ira. Sentencianos a luchar, clan principal. ¿Y cómo se recluta? Por Twitter. Por el Twitter de Sanquin o por el Twitter de la familia Sentencia Kok. Ayuntamientos al 11. Ayuntamientos al 11 con reyes máximos o muy próximos al máximo. Más de 35 cada rey. Y un buen nivel de copas. No hace falta estar en Leyenda. Se puede estar en Titan 1 o en Titan 2. Como mucho Titan 1 diría yo. Y nada, pues aquí tenemos a Lady Schultz y a Sanquin. Que son las bellezas de este clan. Que seguro he tenido alguna más. Bueno, War Princess está arriba. Y Paula está arriba. Noa está arriba. Cristina. Bueno, pues por ahí habrá alguna más. Así que nada más. ¿Os ha gustado? Pues aquí tenéis la prolongación de Sentencia. Ayuntamientos 11. Titanes 1 en adelante. Y algo más relajaico. Número 2 de España. Número 65 del mundo. Vamos a la siguiente. La siguiente es Eben. ¿Me esperáis allí? Pues venga, nos vamos. Vale, ya estamos aquí otra vez. Habéis visto otra vez Transición Rápida. Sentencia Event. Me he pasado uno, pero bueno, ahora volvemos. Sentencia Event. ¿Qué es Sentencia Event? Sentencia Event es la tercera cantera de Sentencia. Me he dejado la segunda, ¿vale? Que es Team, que ahora viajamos. Eh, ¿qué tenemos aquí? Pues has dominado tu miedo. Ahora libera tu ira. Sentencianos a luchar. ¿Cuál es el... La... ¿Por dónde reclutan? Por el coq. Por el Twitter, perdón. De Ratchet bar guión bajo coq. Y la familia Sentencia Coq. ¿Youtuber oficial? Papi. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es Sentencia Event? Sentencia Event, sin duda, es el clan más especialista de guerra. Aquí lo tenéis. Muchísimo verde, muchísimo verde. 75 victorias, solo 40 derrotas. Eh... Y además, Perfect War, 91%, 95%, 93%, 97%, 97%, 98%, 96%, 97%, 99%, 50%, 99%, 47%, más, 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 más. Vamos a ver si vemos. Perfecto. Aquí lo tenéis. Puro Ayuntamientos 9. ¿Tienes Ayuntamientos 9, 9 y medio? A Sentencia Event. 9, 9 y medio. ¿Ok? A Sentencia Event. Ese es tu clan. ¿Y te gustan las guerras y los híbridos? Puedes venir aquí a luchar con Pablo Toledano, que el otro día le llamé Zamorano, Toledano, perdona, crack, Segu y compañía, Mr. Shadow, ¿qué más tenemos por ahí? Así conocidos y súper conocidos del mundo del Clash of Clans, Pablo Toledano, que es el líder, Pablo RCCV, que tiene cuenta arriba, Segurado, co-líder, crack, Segu, Marshall, David, y R Mini, otro fundador, David, una de las cuentas del fundador, Sergi, y aquí tenéis, aquí tenéis a la máquina, al crack, al jugón, a la bestia, al animal, al bruto, al catarazos, a no sé cómo llamarlo, Mr. Jorge Rey. ¿Quién es Mr. Jorge Rey? Este es el que empezó todo, el que un día se cabreó, vino, se encerró en un clan llamado interrogación, 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 vio la película del bueno, el feo y el malo y dijo, voy a hacerme un clan, porque me gusta el personaje este, que es el malo, del bueno, el feo y el malo, que se llama Sentencia, y se creó Sentencia, Sentencia viene de la película El bueno, el feo y el malo, de porque el malo se llamaba Sentencia, entonces él estaba en su rollo ahí, en su rollo vasco de Valencia, tranquilamente, viendo una película y dijo, pues venga, pues creo Sentencia, él y él solo, con su segunda cuenta, chimete, y vino un chaval que se llama Mr. Alberto y dijo, traigo cigarros, podemos echarnos un piti aquí, y dijo, venga, pasa, te acepto, si traes tabaco, te acepto, luego vino David y dijo, ¿qué haces aquí? ¿qué haces tranquilamente aquí? vengo a tocarte un poquito los cojoncillos, y puso el clan en público, para que entraran todos los haters del Clash of Clans, luego vine yo también a traerle un bocadillo, porque tenía hambre, estaba el hombre todo aburrido, y al final dijimos, ¿hacemos un clan? Hicimos un clan, hicimos Sentencia ahí a tope, poco a poco, desde abajo, currando 3 personas, 4 personas, 5 personas, de repente un domingo éramos 30, ¿quién empezó Sentencia? Pues Mr. Jorge Rey, Mr. David, Mr. Alberto, servidor, esos los 4, rápidamente se unieron gente muy importante, gente boricua, Mr. Pingui, Mr. Danny, J. M. Bunch, de el clan Profesor Xavier, donde estábamos antiguamente, que se disolvió, Higgs, Jaime, un abrazo, que se fue uniendo poco a poco, fueron llegando León, más, 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 Alex Truco, y tantos y tantos, Golfo, Soro, más, 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 y empezamos a crecer, me he metido en un lío, en un jardín, nos fusionamos, o trajimos también a lo mejorcito de Pegaso, cuando se desintegró, Marco, Pálido, Diógenes, también pasó por aquí, están por ahí, ahora mismo no están, si no están Marco, si está, Pálido ha sido padre, está por ahí un poquito perdido, pero está, ahora, si no están, es porque están de viaje, un saludo para todos los sentencianos, todos los que llevan Mr. o Miss delante del nombre, es porque han pasado por aquí, Mr. Ron, Miss Pau, Miss Alex Truco, Mr. Balin, todos han pasado por aquí, así que de ahí el Mr. ¿Por qué viene el Mr.? ¿De dónde viene el Mr.? Pues viene de una noche fría de invierno, ahí tenemos a Titán, donde David IR, fundador y co-líder de Sentencia, dijo un día, no hay huevos a ponerse todos Mr. delante del nombre, y había huevos, así que empezamos a ponernos el nombre, y ahora ya se quedó en marca identidad, así que, Sentencia Event, TH9, TH9 y media, especialistas en guerra, este es vuestro clan, nos vamos un pasito para atrás, nos vamos al Team, y volvemos. Ya estamos aquí en Sentencia Team, ¿y qué hay en Sentencia Team? Pues en Sentencia Team lo vamos a ver, ni he saludado todavía, porque directamente hemos venido, vamos a llenar por aquí castillitos, aquí se pide de todo, un poquito, dragoncito, globos, terremoto, cuatro globos, resto de esbirro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y esbirro, si qué quieres ser, terremoto, terremoto para ti, aquí por aquí, un gigantico, y chimpum, vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Has dominado tu miedo? Ahora libera tu ira, la misma frase para todos, somos una familia, así que Sun Queen va pasando por los, por los clanes y va haciéndolo. Bien, ¿qué encontramos en Sentencia Team? Sentencia Team, que es uno de nuestros últimos, a lo mejor, clanes, es un clan de farming, vale, aunque veamos aquí muchísimas leyendas, estás muerto, Macarena, Mr. Pingui, que hablábamos que era fundador también, José Oliver, Nora Maseik, Raptor, vemos por aquí a Pablo, a Yadandi, a Yadani, a Mr. Verdi, que también es otro crack, Lorelai, guapa, ¿cómo estás? Mr. Dani, que es la segunda de Dani, Mr. Malo, Mr. Victorious, Iker Casillas, fenomenal. Oye, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos aquí un clan, vale, TH11, TH10, alto de farming, vale, teníamos a Sentencia como TH11 máximo, teníamos a Sentencia Top como prolongación de Sentencia, pues un clan de farming, vale, donde puedes hacer tus subidas, donde puedes hacer todo, donde puedes estar tranquilamente, es Sentencia Team, 44.000 de copas de clan, esto le convierte en el número 1 de Costa Rica, pura vida, así que, chicos, aquí tenéis Sentencia Team, vale, clan para TH11, vaya hombre, ¿he puesto mi registro o qué? Sí, ¿no? Ah, vale, clan para TH11 en farming, todavía, vale, así que, y TH10 máximos. Ahora, nos vamos a los peques. Bien, ya estamos en Sentencia Go, cuarta cantera, tenemos Top, tenemos Event, tenemos Team, tenemos Event, Go, cuarta cantera, y aquí, ¿qué vais a encontrar? Misma descripción, reclutamiento por Line, Mister.sito, o en los Twitter de Álvaro Koch 987 o Sentencia Koch. ¿A quién tenemos aquí? Pues esta, ¿qué es lo que admitimos? Admitimos Ayuntamientos 7 y Ayuntamientos 8, vale, vamos a ver el registro de guerras, muchos verdes, también híbridos, mis primeros híbridos, aquí, vale, tendréis un clan especialista de híbridos para niveles, para Ayuntamientos 8, ok, vamos a ver si tenemos el día de la batalla, no vamos a poder ver, uuuh, mira, Perfect War de Sentencia Go, qué maravilla, Sentencia Go, que de repente, que ha hecho masivos y más, mirad, Perfect War, increíble, uuuh, qué bien sacado ese castillo ahí, qué huequito, eh, estás colado por el agujero, eh, Alex, bueno, no, vamos a ver esto ahora, si eso es algún resumen, eh, a quién tenemos por aquí, pues eso, ah, Sito, que es el líder, muchísima gente que vais a conocer, como es Infamous, Jazquez, eh, Sandra, que es Sun Queen, pero otra, Alex, eh, Itzulti, Eh, Sito, en fin, muchísima gente aquí conocida, el Bisuti, Sergio 66, que lo iréis viendo por, eh, todos los, eh, lados donde vamos a ir ahora a Clash Royale, entonces, ¿qué tenemos aquí? Ayuntamientos 7 y 8, especialistas en guerras, en híbridos, en tus primeros híbridos, tu casa, Sentencia Go, con Mistercito, ¿ok? Pues venga, nos vamos al nuevo clan de Sentencia, que estéis preparados, pues venga, vamos para allá. ¡Guau! Aquí estamos, novedades, Sentencia Canal, ¿qué es Sentencia Canal? Sentencia creado ayer, nivel 1, sin guerras, ahí encontraréis de la mano de Mister Predator y de David, eh, mmm, IRJR, la más pequeña de todas, un clan hecho para cualquier nivel, para, eh, desde niveles 30, 31, 40, 45, 60, 109, eh, 122 ahí por ahí, algún 157, en fin, eh, tenéis aquí solo, eh, y exclusivamente un clan para los suscriptores del canal, así que si queréis venir a pasar un ratito, pues aquí estaréis, vendré, vendré, claro que vendré, vendré y echaremos guerras, echaremos batallas amistosas y haremos torneitos internos y nos lo pasaremos genial. A cambio, pulgarcitos, darme pulgarcitos, que es de lo que me alimento, ja, 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 que hambre tengo, darme pulgarcitos, ja, ja, o si nos expulsarán, ja, 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 así que nada más chicos, esto es sentencia de Clash of Clans, nos vamos a Clash Royale, wow, la magia de la televisión, bueno, televisión, iPad móvil, ya estamos en Clash Royale, nos hemos bajado a la arena, y que tenemos en la arena, pues también, muchísimos, muchísimos, muchísimos clanes sentencia, eh, queréis ver el principal sentencia 35.861 trufas, eh, clanes locales, estamos, nos encontramos en el puesto 14 de España, Clash Royale se crea hace un año, o va a hacer un año dentro de un par de meses, en diciembre yo creo, no, a final de noviembre o por ahí, eh, no, o no sé, bueno, total, sí, en noviembre yo creo que fue, no, sí, no, ¿alguien no sé? No, fue enero o febrero, da igual, total, que cuando fundó Clash Royale, pues después, porque le veíamos futuro a esto, y yo estuve mucho tiempo sin jugar, así que, después de mucho tiempo dejé Clash Royale, después de unos meses dejé Clash Royale, y ahora me he vuelto a enganchar, y aquí me encuentro con que, al engancharme, me encuentro con muchísimos clanes de sentencia, y aquí tenéis el principal, requisitos, más de 3.200 copas para entrar, para entrar, más de 3.200 copas, que es lo que vais a encontrar de aquí, de la mano de Mestre, ¿vale? A muchísimos grandes jugadores, Clónico, eh, Infamous, Sergio66, Estoico, David, Alex, gente, Sito, gente que por lo general, cuando da unas bofetones, Pedro el Sabio, Miguel Dani, los da con mucha fuerza en los torneos, ¿vale? Y también tenéis al animal, a Hades, y al animal de Ornias, 4.216, el angelito, aquí lo tenéis al colega, 13.500 legendarias ya, copas, trofeos de leyenda, eh, así que, nada, si queréis ver a estos angelitos como zurran, sentencia es vuestro clan, aparte de los torneos del canal, dentro de la familia tendréis torneos internos, casi a diario, torneos para la familia, o cada dos días, día de torneo de Clash Royale, día de torneo de familia, día de directo, día de tal, así que, nada, aquí tenéis, sentencia, espero que os guste, nos vamos a la siguiente. Vale, ya hemos saltado, estamos en sentencia team, sentencia team es la primera cantera de sentencia en Clash Royale, aquí encontraréis a, eh, como requisito único, pues entrar a partir de 3.100 copas, 3.100 para sentencia trim, 3.200 para sentencia global, eh, 3.200 para sentencia global, line de insulti esp y familia sentencia fusión, ahora veremos la siguiente cantera, que es familia, eh, perdón, sentencia fusión. ¿A quién encontramos aquí? A un histórico de Clash Royale, de Clash of Clans, Iceman, aquí lo tenemos, tenemos a gente muy buena como Extremo Javo, buenísimo, Alex, eh, ¿qué más? Así conocidos de torneos, eh, de aquí, del puto amo, eh, It's Eighth One, eh, Let's Go Chacho, que es Mr. Alberto, uno de los fundadores de la familia, Rebeca, eh, ¿qué más por ahí tenemos a M.Luis, no confundir con Mr.Luis, cuidado, eh, eh, M.Luis, es M.Luis, Mr.Luis, Mr.Luis, y David sabe, otro histórico de Clash of Clans, de primer hispano en llegar a las 6.000 trufas, aquí lo tenéis, sentencia team es vuestro clan, así que, eh, por aquí vamos a dar, este, sí, yo soy Mr.Luis, yo soy Mr.Luis, epa, pim, 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 y nos vamos a fusión, otro saltito, y estamos en sentencia fusión, sentencia fusión nace de la fusión de, eh, sentencia 2 y sentencia 3, por eso se llama fusión, y, eh, requisitos, eh, todos aquellos de más de 2.000, 2.600 trufas a sentencia fusión, ¿vale? Aquí encontraréis a Mr. David, a Segu, a, ¿quién más? A Ulti, que es el líder, a, ¿quién más? ¿Quién más? Pues muchísima gente conocida también, eh, Pezu, Hades, Mr. Jorge, no confundir con Mr. Jorge Rey, David, 2.0, Vegetta, que ya no juega a, a Minecraft, y se ha pasado por aquí, jajajajaja, bueno, en fin, vale, eh, y estas cosas, ¿vale? Sentencia fusión, a partir de 2.400 trofeos, perdón, 2.400 trofeos, sentencia fusión, quedan 3, ¿las vemos? ¿O las vemos desde aquí? Venga, las vamos a buscar desde aquí, porque ir va a ser, va a quedar larguísimo, sentencia, lo vemos aquí, sentencia, ojo con los fail, ¿vale? No es nuestro, no son nuestros, no son nuestros, sentencia 4, busco, sentencia 4, opa, bueno, sentencia, a ver, 4, sentencia 4, ahí lo tenemos, sentencia 4, a partir de 1.400 copas, eh, ¿qué tenéis aquí? Pues un clan pura diversión, cantera de sentencia, con niveles 8, niveles 9, y donde también os enteraréis de todos los, eh, torneos internos, aparte de los de, eh, de los del canal, ¿vale? Canal de YouTube, by Mr. Ruiz, sentencia 5, eh, clan lleno, ahí está, a partir de 800 trufillas, ya para niveles un poquito más bajos, 6, 7, aquí tenéis vuestro hogar, ¿vale? Aunque bien es cierto que es muy bajo, 800, porque al final todos tienen por encima de 1.600, y por último, sentencia 6, sentencia 6, encontramos a los peques, a partir de 1.800, aquí está un poquito descoordinado esto, ¿verdad? Es un poquito tal, pero es que son muchos, niveles 8, niveles 9, niveles 7, un par de 4 abajo, y esto es la familia sentencia, de Clash of Clans y de Clash Royale, lo mejor y lo más fácil es el Twitter, el Twitter de sentencia COG, ahí San Queen lo gestiona, hablará con todos y cada uno de los líderes donde os pertenezca ir, tiene comunicación y, eh, entraréis o os reclutarán, así que, sin más, me voy a ir despidiendo, si os ha gustado, darle a like, si queréis pertenecer a sentencia, ya sabéis, sentencia COG en Twitter, los line de los líderes, más, 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 y aquí os espero, ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal de YouTube, jugador top, by Mr.Luis, that's a gamer, estrategias, avanzadas, Clash of Clans, Clash Royale, by Mr.Luis, by Mr.Luis, by Mr.Luis.